¿Qué tal amigos de Youtube? ¿Cómo están? Espero que bien, antes de empezar la parte 2 de mi origen, traje a otro amigo para narrar la historia. Salud a Tails. Hola amigos, espero que esté muy bien, y gracias por invitarme Daniel. No hay de qué, amigo. Y dime, ¿estás listo? Por supuesto que sí. Bien, sin nada más que decir, comencemos. Habían pasado 3 días desde que las 2 hermanas adoptaron al pequeño erizo, y él la estaba pasando muy bien en su nuevo hogar, Luna estaba jugando con él, mientras que Celestia ya estaba terminado lo último del día. Listo, ya he terminado, ahora iré a ver a Luna y a Dani. Jeje, vamos Daniel, tú puedes, sígueme. El pequeño seguía a Luna gateando, hasta que él se tropieza cayendo al suelo. Tranquilo, no llores, solo fue un accidente, estoy aquí. El pequeño se calma un poco, y ella lo carga con su magia. No te preocupes, estás aprendiendo y nosotras te ayudaremos en ello. Él acariza su cabeza con la de Daniel. Luna, Daniel, ya he terminado, pasó algo mientras no estaba. Pues, Daniel sin querer se caló, pero no se lastimó. En serio, hijito, estás bien. Él asiente con la cabeza, diciendo que está bien. Jeje, me alegro, ven vamos a bañarte, Luna te veremos después. Claro, chao Dani. Luego de que Luna se fuera, Celestia empezó a bañar al pequeño Daniel. Bien Dani, quédate quieto, mientras te baño. Mientras Celestia bañaba al pequeño, él jugaba con las burbujas. Jejeje, te gustan las burbujas, bueno, pues hagamos más. Con un toque de magia, Celestia hace más burbujas, y empezó a jugar con su hijo. Luego del baño, Celestia se lleva a Daniel, a la habitación, para cambiarlo. Muy bien Dani, ahora te pondré algo de ropa. Mientras ella lo cambia, él solo se movía mientras la veía. Ah, sin duda eres muy adorable, hijito. Luego de eso, Celestia se lo lleva al balcón, para ver el cielo nocturno. No, te. Jejeje, así es Dani, noche. Tu tía estará despierta, ya que es su turno de reinar en la noche, pero mientras podemos ver las estrelas. Estretas. Jejeje, sí, estrelas. Entonces se quedan unos minutos viendo las estrelas, para luego, Daniel se queda dormido. Me parece que alguien le dio sueño, jejeje. Bueno, ya es hora de dormir. Buenas noches, hijito. Con el pasar del tiempo, Daniel fue creciendo, hasta cumplir 6 años. Jejeje, esto es muy divertido, se lo mostraré a ti a Luna, ya que mamá está algo ocupada. Pero también se lo mostraré. Bueno chicos, fin de la parte 2, espero que les haya gustado, y gracias Tails, por participar. Hey, no es nada, fue un placer contar esta parte de tu historia, además, quien narrará la parte final. Eso es un secreto, pero bueno, sin más nada que decir, nos vemos pronto. Adiós amigos. Adiós. Adiós. Adiós.